El Ministerio de Salud reportó este martes 634 casos de contagios nuevos de COVID-19 y una positividad que asciende al 2%, es la cifra más alta desde fines de julio. Queremos conversar sobre este tema, vamos a tomar contacto con el ex Ministro de Salud, el doctor Emilio Santelice. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo está? Gusto saludarla. Bueno, doctor, ha venido subiendo la positividad de los exámenes en detección de COVID, están subiendo los casos. ¿Cuán preocupante es la situación en estos momentos, sabiendo que ya la variante Delta tiene una distribución comunitaria, ya no es posible hacer la trazabilidad? Bueno, efectivamente, como usted lo señala Matilde, los casos han aumentado y eso era esperable, toda vez que ha disminuido también el confinamiento, o dicho en positivo, ha aumentado la movilidad. Y por lo tanto, el mensaje que hay que transmitir de forma muy clara es que, por una parte, tenemos el alivio de que las cifras son bajas, pero también tenemos que mantenernos alerta porque la pandemia no ha terminado. Bueno, nosotros sabemos que este virus tiene la capacidad de mutar. Afortunadamente, Chile ha sido uno de los países señeros en las estrategias que finalmente el mundo, al darse la vuelta, ha tomado y la ha hecho propia. Entre ellas, el confinamiento que se hizo más funcional en su momento. Por otra parte, el ser precoz en la vacunación y también fuimos precoces en la vacunación de refuerzo. Entonces, Chile, más allá de la vulnerabilidad que mantenemos en la humanidad, Chile está bien preparado y eso nos debe tener tranquilos, pero entendiendo que la pandemia no ha terminado y, por lo tanto, las medidas personales de autocuidado siguen estando presentes, al igual que lo tuvieron el año pasado. Ahora, doctor, aparentemente este aumento de casos no conlleva un aumento de hospitalizaciones ni de casos graves. ¿Eso es así? ¿A qué se debe? Sí, bueno, definitivamente los números están mostrando que hoy día vimos que, afortunadamente, los casos de pacientes fallecidos casi se acercan a cero, lo que no habíamos tenido nunca. Y definitivamente también las unidades de cuidado intensivo disminuyen sobre el 90% en relación a los PIC máximos que tuvimos su ocupación. Y esto se debe a que, por una parte, la posibilidad del virus de contagiar es menor porque encuentra una población, como se ha llamado, una población de rebaño, ¿no es cierto?, ya vacunada. Estamos alcanzando, ya empinándonos al 90% de la población objetivo. Y, por otra parte, lo que la evidencia nos empieza a mostrar es que, aun cuando pueden haber personas que se contagian, la posibilidad de que tengan que hospitalizarse por la gravedad de su enfermedad es menor. Entonces, ahí está jugando también un factor muy importante, tranquilizador, pero a la vez con responsabilidad, porque, reitero, y el mensaje, no hay que confundirnos, estamos en un buen momento, gracias a las medidas que se ha tomado el país en estrategia sanitaria, pero el virus sigue estando presente. Claro, hay muchos que dicen, esto ya llega al nivel de un resfrío, pero no es exactamente así porque el virus puede afectar distintas zonas de nuestro cuerpo, ¿no es verdad? Bueno, de hecho, y le comiendo, Matilde, yo acabo de terminar una reunión a propósito de otras convocatorias que tuve del Instituto del Futuro de Copenhague, donde estábamos personas de salud, exministros de todos los países de Latinoamérica, y cada uno comentaba sus realidades, y por ejemplo, en algunos de ellos, y aquí ya no de Latinoamérica, sino que quienes nos convocaban de Dinamarca, nos comentaban que hoy día está confluyendo nuevamente la influenza, y la influenza acompañada muchas veces de coronavirus, y está teniendo un comportamiento mucho más agresivo. Entonces, el mensaje nuevamente es a que esto está todavía vivo, vigente, activo, y por lo tanto, nosotros, las precauciones del autocuidado, de quienes no se han vacunado que lo hagan, es un imperativo social al cual todos tenemos que acudir. Ahora, doctor, la capacidad de contagio que tiene una persona que tiene sus dos dosis, sus tres dosis, ¿es igual a una persona que no tiene contagian de todas maneras o no contagian o contagian menos? Bueno, eso es parte de los estudios que se están desarrollando. No podemos decir con certeza de que una persona, por el hecho de que esté vacunada, no vaya a contagiar. Sin embargo, la evidencia empírica nos está mostrando que, ya sea por el hecho de que el virus no encuentra el huésped porque la persona está adecuadamente protegida por sus anticuerpos, o ya sea porque efectivamente disminuye la posibilidad de contagio por ambas o por una de estas vías, lo que observamos definitivamente es que en una población, como en el caso de Chile, al tener altamente vacunada a la población, la propagación no ha sido como ocurrió en nuestros países. Por ejemplo, no olvidemos lo que ocurrió en Israel. En Israel el virus coincide, el acceso a la variante Delta, cuando la vacunación en sus dos dosis había disminuido su capacidad de mantener a las personas protegidas, y lo encontró justo en esa contingencia que llevó a un gran rebrote. Afortunadamente, eso en Chile no ha ocurrido, porque nosotros, insisto, Matilde, una gran enseñanza que sacamos y hace poco tiempo publicamos un trabajo en el Lancet donde mostrábamos la dinámica de los anticuerpos en la población ya sea vacunado con Sinovac y Pfizer, y en esa publicación se ilustra muy bien cómo disminuían los anticuerpos, sobre todo de Sinovac. Y Chile se adelantó y frecuentemente empezamos a vacunar con la dosis de refuerzo. Y eso fue una medida que hoy día nos está mostrando excelente fruto. Ahora, doctor, ¿en qué es lo que tenemos que fijarnos entonces a partir de ahora? ¿En la cantidad de personas contagiadas en esta positividad o efectivamente en la ocupación clínica? Bueno, yo creo que para efectos de, dependiendo de donde uno se pare, para efectos de los tomadores de decisiones, la autoridad sanitaria tiene que mirar todo el panel de indicadores, como los que usted señala. Pero para efectos de la población, obviamente mirar el número de contagios y también el perfil de estos contagios, porque coincide que la mayor parte de ellos son personas que no se han vacunado o personas que han asistido a algún evento masivo. Entonces, esos mensajes tenemos que recogerlos con mucha claridad. Es decir, tenemos que mantener aquí el autocuidado, tenemos que mantener la responsabilidad social que nos corresponde a todos. Si no nos hemos vacunado, ¿cómo vamos a afectar a nuestros seres queridos? Porque las medidas que la humanidad conoce al día de hoy están todas desplegadas ya en Chile. Y lo que hoy día nos puede mover la aguja en uno u otro sentido va a ser de qué forma los chilenos aprendemos a vivir en presencia de un virus que es altamente contagiante. Y cómo evitamos los eventos masivos, cómo seguimos las medidas de las autoridades de resguardarnos al momento de tener que acudir necesariamente a algún lugar más público, de lavarnos las manos, de seguir usando la mascarilla. Yo creo que ahí hay otro mensaje. Ya algunos empiezan a insinuar y a discutir hasta cuándo usar la mascarilla. Yo creo que en ello no tenemos que ser tímidos y tenemos que mantener una disciplina sanitaria porque obviamente es una medida de resguardo que nos va a proteger hasta que definitivamente el mundo diga que ya no está en pandemia. Ahora, doctor, el 18 de septiembre y todas las fiestas que vinieron no generaron una explosión de casos como se pudiera haber imaginado, sino que el ascenso ha sido paulatino. ¿De qué da cuenta eso? Bueno, yo diría que eso fue un ensayo natural muy ilustrativo de lo que estábamos comentando, Matilde, porque recordemos que el año pasado, de vuelta de las vacaciones, tuvimos el incremento del segundo brote con una aceleración muy distinta a lo que vemos hoy día. Si nosotros miramos lo que ocurre a propósito de las fiestas patrias, uno podría haber esperado que ese comportamiento se repitiera. ¿Por qué eso no ocurre, aun cuando teníamos un virus que es mucho más contagioso? Porque obviamente encuentran una población que está con una gran cobertura de vacunación y eso muestra de manera empírica lo importante que es que aquellos que no se han vacunado aún recojan estos mensajes y acudan a los centros de vacunación a cumplir con este programa que obviamente los va a proteger a ellos, a sus seres queridos y a toda la sociedad en conjunto. Doctor, también hay preocupación respecto a la trazabilidad. Muchos municipios, sobre todo municipios que son grandes, que tienen una gran cantidad de población, dijeron, manifestaron su disconformidad con que se hubiera terminado el contrato de muchísimas personas que trabajan en la atención primaria porque ellos son los que estaban realizando la trazabilidad. ¿Es un error dejar de trazar en la cantidad o en la calidad que se venía haciendo? A ver, al respecto debemos señalar que la trazabilidad en nuestro país en el mejor de los casos por cada caso de contagio alcanzaba a tres personas y muchos en su momento acudieron con fuertes críticas a este hecho, pero quienes estuvimos trabajando y apoyando la atención primaria pudimos identificar ahí en terreno que gran parte de esto se debía porque la gente, por el temor a que nos fueran a confinar, que no pudieran salir a trabajar o por cual otra razón propia negaba que estaba viviendo con alguien, etc. Entonces, costaba mucho rescatar la información y nunca alcanzamos grandes niveles como algunos señalaban teóricamente que en Europa por cada contagio se encontraban a 10 personas. En Chile no ocurrió eso y no va a ocurrir por lo que yo le señalaba y quizás otros factores que se me pueden escapar. Ahora, obviamente hay que seguir haciendo la tarea de hacer la trazabilidad y en ese sentido, de acuerdo a lo que yo he entendido, lo que ocurre es que el peso se puso ahora en los equipos que están constituidos en los Ceremis que ya han adquirido la experiencia. Y entiendo también que el foco en la atención primaria es hacernos cargo de la tercera ola. ¿Pero de cuál tercera ola estamos hablando? De la tercera ola de los pacientes crónicos, de retomar el seguimiento de ellos, de, por otra parte, también acudir a cómo generamos mayor cobertura de salud mental. Claro, pero en todos esos casos se necesitaba más gente, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero lo que quiero decir es que la atención primaria tiene que tomar el foco y retomar sus actividades sin perjuicio que siga siendo su esfuerzo, porque, como señalábamos, la pandemia no ha terminado. Si tenían que mantenerse todos los contratos o no tenían que mantenerse, es un tema que tiene que quedar supeditado a que efectivamente sigamos cumpliendo los objetivos en función del nivel que hoy día tenemos de contagio y de actividad viral en la población. Pero, insisto, el tema no es que si se tenga que hacer o no, definitivamente seguimos trazando. Quien lo haga, hoy día lo importante es que en los equipos que puedan estar, ya sea en seremia o atención primaria, se recoja esa tarea. Pero, además, lo importante también hoy día es que retomemos las actividades para cuidar a los pacientes crónicos. Ya sabemos y hay publicaciones que hablan que han aumentado los infartos, hay una publicación también del Lancet sobre mortalidad por cáncer, o sea, tenemos muchas personas que han sufrido las otras secuelas de la pandemia, el confinamiento y la dificultad para atendernos y tenemos que hacernos cargo de ellos también. Muy bien, doctor, se nos acabó el tiempo pero le queremos agradecer este contacto, este análisis y sobre todo recordar las medidas de seguridad que no hay que bajar los brazos frente a cualquiera de las cepas, más bien las variantes que tengamos, para mantener por lo menos el tema no del contagio necesariamente sino que de esta enfermedad que se ha vuelto, que se ha volvido tantas veces grave y que llevó a la muerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pati, le gusto saludarlo. Igualmente, doctor. Son las 6 de la tarde con 25 minutos con esta entrevista al exministro Emilio Santeliz y llegamos al final de Hoy es Noticia. nos vamos con esta imagen de Plaza Italia son las 6.25 yo me despido sigan nuestra sintonía ya vienen las noticias internacionales y a las 7 más informaciones junto a Mónica Rincón.